El lunes 19 de julio, al promediar las 7 de la noche, el Jurado Nacional de Elecciones hizo oficial la proclamación de Pedro Castillo como el nuevo mandamás de nuestro país. Reclamo, Presidente de la República, a don José Pedro Castillo Terrones. Este comunicado provocó que muchos aficionados del candidato electo salgan a las calles a celebrar la ansiada victoria. A ello, también en la ciudad de Ica, se hizo sentir esta alegría. Fue aproximadamente a las 8 y 30 de la noche, cuando algunos seguidores de Pedro Castillo salieron a manifestar su sentir. ¡Que está contigo, Castillo, amigo! ¡Ica está contigo! ¿Ha sido larga la espera? Sí, ha sido larga, pero por fin. Aquí estamos contentos todos los compatriotas y todo el pueblo del Perú. Gracias, Perú, adorado. Por todo lo que me has dado. Salud, dinero y vivienda. ¿Y qué más te puedo pedir? ¡Viva el Perú! ¡Viva! Entre ellos estaba el doctor Fermín Cáceres, quien es el secretario regional por Perú Libre en la ciudad de Ica y nos manifestó su sentir. Muy contentos en estos momentos porque ya se ha proclamado presidente Pedro Castillo. ¿Qué le diría usted personalmente al otro 50% de votantes que estuvieron con la candidata Keiko Fujimori? Que reflexionen, que reflexionen, ya que es una tarea muy difícil, no solamente para Fermín en este caso, sino para todos los peruanos. Doctor, usted que conoce muy cerca la realidad de nuestra querida región de Ica, ¿qué le pediría al profesor Pedro Castillo por nuestra región, valga la redundancia? Agricultura, la minería y agua. Agua para nuestro valle, porque en estos meses ya estamos sufriendo la sequía, ya que hay diferentes pozos. Entonces, tres cosas, agricultura, minería, agua, turismo, reactivación poco a poco, para generar nuevos puestos de trabajo para la reactivación económica, sin descuidar la salud ni la educación. ¿Considera que el profesor Pedro Castillo, durante su gobierno, va a poder ser capaz de enfrentar la pandemia en nuestro país? Sí, sí, sí. El equipo se está formando en forma compacta y, lógicamente, las luces de los diferentes médicos estamos dispuestos a apoyar hasta las últimas consecuencias para mejorar, digamos, el sistema de salud, con sus diferentes variedades, tanto en el CIS, tanto en el Salud. Por lo tanto, pido la unión de todos los peruanos para seguir adelante. Luego de imponerse por una diferencia de 44 mil votos frente a su rival, Keiko Fujimori, al día siguiente, el virtual presidente del Perú manifestó su alegría y lo compartió con todos sus seguidores. Tengo acá el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes. ¡En contación y selva, Castillo presidente! Para ser un Perú más justo, más soberano, más digno, más sumado y más unido. ¡Sí, seguro! Ese mismo día, por la noche, los simpatizantes de Pedro Castillo, en la ciudad de Ica, salieron por segunda vez a las calles de Ica a manifestar su alegría y les preguntamos cuál sería el pedido que se debe trabajar y priorizar por nuestra región al nuevo presidente. ¿Qué le pedirías al profesor Pedro Castillo por nuestra región de Ica? Primeramente, que el licenciamiento de nuestra Universidad San Luis Gonzaga, porque como se sabe, muchos de los jóvenes han dejado de estudiar por los problemas que existen y necesitamos el licenciamiento de nuestra universidad. Que vea por la agricultura, por la educación y la salud. ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! Luego, el 23 de julio, el virtual presidente de nuestro país, Pedro Castillo, recibió la credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la misma que se le entregó a Dina Boluarte, la próxima vicepresidenta. A nosotros sí nos interesa la salud de los peruanos, a nosotros nos interesa de sobremanera la educación del país, nos interesa las grandes desigualdades que se dan en el país y por eso es la propuesta de este partido y hoy se han visto limpiamente estos resultados a la cual me honro agradecer y reconocer al Jurado Nacional de Elecciones y a las autoridades electorales. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Finalmente, el país puede respirar al conocer los resultados oficiales, sobre todo que hoy en día sabemos el nombre y el apellido de nuestro nuevo presidente. Esperemos que la población pueda integrarse y celebrar nuestro bicentenario.